Agentes preventivos asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención Número 1 en el municipio de Valle de Ángeles estuvo intensificando fuertes saturaciones y operativos, lo que dejó como resultado la detención de dos individuos quienes tienen 20 y 19 años de edad. A esto se les remitió a la Fiscalía de turno al Ministerio Público por suponer los responsables del delito de tentativa de robo y robo de vehículo. Esto a través de una denuncia que interpuso la víctima en las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones aquí en el Core 7. En ese sentido se le dio pues investigación inmediatamente y se dio con el paradero de estos dos ciudadanos quienes intentaron robar el vehículo de este hondureño. Ya los individuos fueron remitidos, como le repito, ante la Fiscalía de turno al Ministerio Público quien va a realizar todas las pesquisas necesarias y la judicialización del caso de estos dos sospechosos del delito de tentativa de robo y robo de vehículo.